¡Suscríbete al canal! ¡Vamos al río! ¡Vamos! 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 No me gusta como parece eso Colores auténticos Cuando un pintor famoso dijo Cuando no tengo rojo utiliza azul Sí ¡Vamos! 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 Me llamo a la locura y me dicen que me voy a dormir y restar, pero no hoy. Tengo un malo sentimiento sobre el resultado de los eventos de esta noche, pero no tengo una opción. Tengo que seguir. Tengo que terminar esto, a pesar de todas las dudas. Estoy terminado siguiendo la lógica, como no me llevó a ningún lugar hasta ahora. Es hora de sacrificar mis principales en el altar de la mejor manera y seguir mi corazón en este lugar. Me ha gustado. Vale, pues... Aquí ya he ido a los dos, vale, pues me voy aquí al rascacielos. Estoy completamente perdido aquí, Bea. Necesito llegar a la chica. Tal vez que ella pueda hacer un sentido de todo esto, pero primero, primero. ¿Qué cosas? Necesito llegar a ella, Bea. Oh, sí, sí, claro. No te preocupes, Snoop. No, pero creo que ellos van a ir a la chica. No puedo creer que tú eras correctas sobre las malas seagulles, chico. ¿Qué es el problema? Te dije, Bear, las malas son solo la manera. Mills pagó a alguien para los entrenar. Es como esa chica... Oh. Ha 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 Se los ha cargado Increíble Ese tío es flipante A ver si tiene algo These walkies Might come in handy I'll just grab It's what they use for the I have to wait till you turn That's an injury lawsuit If I ever saw one He'll see me I better keep my Maybe I can use it To bait that idiot Maybe I can use it To bait that idiot No Tiene más pinta de ser esto Dios que glitche Tres Dos Y el grito De Wilhelm Por aquí No hay nada No No Un camión Vamos los parreos Here goes Nothing Look who decided To show up It took you long Oh Were you waiting My apologies Oh I see the doll Got tangled up In some rope I'm sure you don't Mind if I Ted Son Be smart about this Oh So you do mind Come on now Ted Don't make me do Something we'll Both regret I'm sorry Sarge But I came here To get my partner And you know I won't leave Without her You stopped Right there Private God damn it Ted Don't force This on me What happened To you man You weren't always This crooked I'm not judging I'm just Curious This city Happened to be Ted It took me a while But eventually I saw it There is no right Or wrong You see Nothing that's Black and white It's rather grey All of it All the time And that's coming From a cop And Well Yes A cop You see Even a priest Has to ask himself Eventually Is anyone Really listening What's your endgame Here You know Red will probably Kill her What happens To you then To all of us I don't think You will come to that See Besides In her recent absence We learned how to Well Exist Nonetheless You're in denial About this Without her There's nothing Besides Don't you care about her What happened to her I have a city To protect Where One girl Against a million Now I'm not a mathematician But You'll never Get away with this Oh I will I'll get away with it You see I'm the commissioner You really are A piece of work You know that I mean Mills I can understand He has no Redeeming qualities Whatsoever But you were A goddamn I am good man Once Dead son Be reasonable About this No 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 Need for You want to get hurt Spare me the public speech Will you You know He's going to kill her Anyways The jig is up King provided me With enough evidence To put you two clowns Away for good King Come on Dead King's no longer Of anyone's concern Yeah You took care of that If you weren't so full Of yourself You would sweep His house a bit better There were a lot of things You overlooked Is this Will this Be a problem He's bluffing Daniel It's what he does I don't know I'd love to chit chat Some more But the doll looks Uncomfortable If you don't mind Ted stop Ted Listen to them Please Don't worry Doll It would be low Even for them To shoot an unarmed man Oh Or not Ted Such Such power Incredible You and him You're made From the same cloth Girl You How can you let this happen Please don't kill me Please I'm just I'm just a humble Public servant Please girl I'm not going to I'm not a Oh my god Ted Hey there doll I uh I leave you for like a minute Look what happens Oh Shut up Ted You had every right to leave me I was acting like a child Well You are Ten Don't talk The medics are on the way No no Listen Listen I have to tell you something You'll tell me later Okay Listen I I went to Flint's room I used the same tunnel as those Little lives You went back to the house Doll Flint's Flint's room It It wasn't there I mean It It was But it It disappeared What do you mean Ted You're hurt Listen Listen to me this one time God damn it It's not just there His room is Just a Just a storage I mean it turned into a storage Before my eyes It's It's like he was never there I can't explain it at all I I have no idea what the hell is going on here But I know One One thing You have to end this This is This is all All about you It was always about you 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 have to face that red bastard doll Alone I'm afraid You Really Ted Please I can't do this without you It's It's the only way Amber You Doll I'm Really sorry I left you like that It was Totally Totally out of character I should have known better Oh shut up Please It was all my fault Everything I shouldn't have eaten that cookie Nothing's your fault Life is just unfair Sometimes doll And you'll have plenty of time to feel bad about it when you grow up You shouldn't be eating it so hard on yourself Yeah The way of the world that's out on you Vaya mensajito, ¿sabes? Ufff You'll be a great actress one day Or an artist Or whatever you end up doing You'll be great at anything Ted Please don't leave me Please don't leave me Ted I can't do this without you Sure 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 you can The talk we had recently Made it very clear I was being hurtful on purpose I don't believe that But it's true I'm getting worse I'm getting worse I made a promise Some time ago I would keep you safe A promise? At first I didn't even like you You were loud And would always drag me around by the foot And you were too damn cheerful for my taste You were always so grumpy I honestly thought it would never work I'm really glad I had to make that promise Because I got to know you I got to watch you grow up And you became my best friend And the best damn partner I could have asked for Don't You gave this whole clear I was really grateful for that And all I have to say And the end Is that I'm really proud of your doll And I'm really lucky To have been a part of your life Ted No 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 Don't die Ted Ted Come back Come back Please Ted Come back Joder Wow Mr. Mayor You're You're under arrest Sir You have the right to remain silent Anything You say Can And Will be used against you In What What ¿Qué he hecho? PCP Ah, pero aquí falta Aquí hay chicha que falta Eso no se puede acabar así Ya no te deja aquí nada ¿Qué llevo? A ver, un segundo Unos 16 minutos Sí, yo creo que bien Cartel de la ciudad de papel A ver qué pasa aquí Hmm Tristemente es la mitad de la sociedad, eso sí Puedo confiar en ti por eso Puedo Es tú que te dejaste Pero una parte de mí Fuiste con ti también Tú eras mi espalda Para llorar cuando estaba triste Y mope Tú eras mi apoyo Así que no fallo Y si lo hagas Tú eras ahí para comfortarme Y para mostrarme Cómo puedo hacer mejor Nunca estaba tan solida Porque tú eras ahí Tú conoces todos mis secretos Fieres, esperanzas y planes Tú escondiste mi espalda Y tú siempre me daste consejos Tú me enseñaste tantas cosas Y en realidad Mucho de lo que aprendí sobre la vida Lo aprendí a través de ti Con ti Cuando fuimos aventuras juntos Estas fueron algunos de mis días favoritos No No Wow, es realmente... espada de nivel 6 trapo, paraguas no creo que eso vale, eso es lo de detrás porque aquí si, es eso vale, aún lo tengo por si acaso busca interminable ok Si vas a ir a él solo, se termina trágico. ¿Estas ahí? Estaba en la parte de la ciudad de Paper City, y llegué a él demasiado tarde. Es... Es un momento de ver eso. Ted era un gran bero. Él realmente era. Me he perdido tanto. No. Dejame que su muerte sea en vaina. Pregúrese esto. Pregúrese. Tengo que hacer esto. Él está en mi y estoy terminando escondiendo. O sea, me va a dar o me, o me va a dar. Pero en cualquier caso, va a parar de su reina de terror. Lo entiendo. Es solo... Tal vez... No tienes que hacer esto solo, ¿sabes? Tengo que. Ted me dijo que es algo que tengo que hacer en mi propio. Además, sabes que ustedes no pueden pasar por estos bosques. ¿Cómo sabías que llegas? Recuerdo que nos dijiste que has seguido sus pasos de vuelta aquí a Sorrow Hills. Me y mi boca grande, ¿eh? CBG, gracias por todo. Estas realmente eres el héroe que la ciudad de Paper City necesita y merece. No dejes parar de luchar por lo que crees que es correcto. No lo intento, chica. Estoy preocupado que si algo te ocurra, no habrá una ciudad para mirar más. La ciudad de Paper City ha crecido más allá de mí. Estoy seguro que ustedes estarán bien. No eres demasiado optimista. ¿Puedo me preocupar? No, por favor. Bueno, espero que esto sea un saludo, pequeña mía. No seas maldita. ¡Gracias, chica! Ted podría estar fuera, pero estoy seguro que estará con ustedes todos. Bye, CBG. Hasta luego, Amber. There seems to be something written on it. The ones who tried to exit this forest. Let butterflies, mushrooms, and fireflies be your guides. Old Lou visits the forest on Mondays. Take a right if the owner visits on Wednesdays. Lou takes care of the mushrooms. Do not turn if you see young Sue's little ones. Butterflies don't get taken care of on Mondays. Wait, 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 wait. Me acabo de romper. Avanzar, girar a la derecha. There seems to be something written on it. The ones who tried to exit this forest. Let butterflies, mushrooms, and fireflies be your guides. Old Lou visits the forest on Mondays. Take a right if the owner visits on Wednesdays. Lou takes care of the mushrooms. Do not turn if you see young Sue's little ones. Butterflies don't get taken care of on Mondays. 되 not to turn. Le Nawaz... Izquierda. It is beautiful. Just a minute. You mistakes. derecha y no se puede avanzar gira a la izquierda vale es por aquí no gira a la derecha altera finish avanzar gira a la derecha avanzar pero no hay a ver izquierda hostia a ver ya no las setas en las setas la cagamos mierda a ver derecha izquierda izquierda y he fallado avanzar avanzar derecha derecha vale avanzo izquierda y a ir a por aquí pues setas izquierda vengo de aquí o aquí o aquí me la juego coño vale derecha con la cagamos espera ¿puedo retroceder? coño y el ratón ah coño está aquí la cagamos There needs to be something written on it. The ones who tried to exit this forest. Let butterflies, mushrooms, and fireflies be your guides. Old Lou visits the forest on Mondays. Take a right if the owner visits on Wednesdays. Lou takes care of the mushrooms. Do not turn if you see young Sue's little ones. Butterflies don't get taken care of on Mondays. A ver, in the left. Izquierda. Y aquí hice... Derecha. Quince o recto. Me fui por aquí. No, me fui por aquí. Me voy a ir por aquí. Me la cagamos. Joder, macho. Fallo. Izquierda. Derecha. No me acuerdo en este. Derecha o... ¡Mierda! Otra vez. Con el monitor. Derecha. Fallé. Joder. Ahora. Había dado por salirse el ratón y no había forma. Avanzar uno. Avanzar. Izquierda. 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 Derecha. Avanzar. Vez. Vale. He ido aquí. He ido aquí. He ido aquí. Me falta aquí. Pues sí, era eso. ¡Eh! No me gusta. Me quiero ir a mi casa. No, no, pues nada. Vamos al lío. Vamos al lío. Ahí va. Ánimo, ¿para qué? Ah... Hmm... I guess I should go... Smith... Brown... Johnson. Escucha, estos eran nuestros vecinos. ¿Por qué incluso hiciste estos, mamá? Porque me gustan. Es una de mis padres que me gustan. ¡Suscríbete a ustedes! ¡Suscríbete a mi hijo! ¿ przepapad la salida, Ember? ¡Suscríbete a tu casa! ¿Suscríbete a mi hijo al caldo? ¡Es una blanca! ¡Suscríbete a mi hijo alcalde! ¡Espera que el futuro no recién conseguirás. ¡Vamos. ¡Gracias! ¿No puedo tener algún… ¿No puedo tener algún mechino sin ese trauma? ¡Azumbrero! ¿Debería saber que los allergios han subsistido? ¡Papad una cosa en que puede suceder! ¡Suscríbete a mi hijo! Es verdad que ha dicho que era alérgica a las nueces.